Buenos días mi gente, ya aquí preparándonos para nuestro recorrido del día de hoy Hoy día de la restauración mi gente, vamos saliendo a este recorrido Ya ustedes saben, es un canal variado para todos ustedes Recuerden suscribirse mi gente, dejar su like, tocar la campanita para que tú le avises Cuando estemos subiendo nuestro contenido, más tres días, sí o sí, para adelante mi gente Bueno mi gente, hoy empezamos este recorrido por acá por la 25 de febrero señores Y nos vamos dirigiendo a gran parte de la ciudad, pero especialmente a Santo Domingo Oeste Ya ustedes saben, ahí vamos dando las incidencias mi gente, de este recorrido, de este día señores Día de la restauración dominicana, mártires días sí o sí, un contenido variado para todos ustedes señores Esperando que les guste como siempre mi contenido Recuerden suscribirse, dejar su like y tocar la campanita para que YouTube le avise cuando estemos subiendo nuestro contenido Ya ustedes saben señores, aquí haciendo un gran recorrido en este día Esperando como siempre que sea de su agrado y que lo disfruten señores Como les dije, ahí vamos a la incidencia de este gran recorrido Para adelante, seguimos Bueno señores, desde esta avenida 25 de febrero nos dirigimos a la avenida San Isidro Y sus alrededores señores Después de ahí vamos entrando por la avenida Mirador del Este Y le vamos dando la incidencia de la misma también señores Para todos, ya ustedes saben, este es un gran recorrido como lo estamos haciendo en moto Ya ustedes saben, sigan disfrutando del mismo, para adelante sí o sí Bueno mi gente, como les dije anteriormente Seguimos nuestro recorrido por acá por la 25 de febrero señores Y dejando la incidencia del mismo De nuestra caminata por acá en moto señores Ya ustedes saben, sigan disfrutando de este video Y no dejen de suscribirse al canal, dejar su like y tocar la campanita Para que YouTube le avise cuando estemos subiendo nuestro contenido Mártires día, sí o sí, para adelante mi gente Ya vamos señores, entrando a la autopista de San Isidro Y autopista Mirador del Este señores Ya ustedes saben, sigan ahí disfrutando de este contenido Y esas hermosas imágenes que les vamos dejando ahí en este recorrido Ya ustedes saben, seguimos mi gente, seguimos Bueno señores, ahí les vamos dejando la panorámica de la organización Los Tres Ojos señores Miren ahí, a ese lado también nos queda el Mar Caribe Ya ustedes saben, sigan disfrutando de este gran recorrido Y estas imágenes que les vamos dejando señores En nuestro recorrido Ya ustedes saben, seguimos por el Mirador del Este Ya ustedes saben Bueno mi gente, les informo que la ciudad de Juan Paul señores Se encuentra en la avenida Mirador del Este señores Mirador del Este Pero también les recuerdo que entrando por las Américas En kilómetro 18 También se puede llegar a la misma señores Ya ustedes saben, sigan disfrutando de este contenido Y le damos más información de la misma Bueno señores, también por ahí les dejamos que el proyecto modelo Desarrollo Urbano Integral Que se desarrolla en Santo Domingo Oeste Coordinado por el Ministerio de la Presidencia Ejecutado a través del Fideicomiso Público Matriz Para la construcción de viviendas de bajos recursos En República Dominicana De bajo recursos o de bajo costo señores Ya ustedes saben, sigan disfrutando de este contenido Y ahí vamos dándole también las imágenes de la misma señores Ya ustedes saben, seguimos Bueno señores, seguimos dándole estas hermosas imágenes En este recorrido En moto por aquí por Santo Domingo Oeste Señores, ya ustedes saben Sigan disfrutando de este video Y ahí vamos dándole las imágenes Y nos vamos acercando A la ciudad de Juan Bosch Señores, ya ustedes saben Sigan disfrutando de este contenido Si o si Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vamos cogiendo la avenida que va hacia Samaná, Monteplata, mi gente. Este es un recorrido que da que prometer, ya ustedes saben. Sigan disfrutando de este video, mi gente. Recuerden, señores, los que no se han suscrito al canal es martes de día, sí o sí. Esperamos seguir creciendo, mi gente. Ya ustedes saben, vamos a hacer a los 2K. Pa'lante, señores, sí o sí. Martir de día, como les he dicho, un canal variado para todos ustedes, señores. Ahí vamos dándoles las imágenes de este gran recorrido, señores. Ya ustedes saben. Pa'lante, pa'lante. Sí o sí. Seguimos. ¡Sí o sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.